Nuestras camionetas están en llamas, con 0% durante 60 meses en cualquier Tundra o Tacoma nueva en inventario, en la sala, en el lote o en camino. Compre con confianza, con más de 100 disponibles. Pero hay más, un televisor HD de 65 pulgadas acompaña a cada uno para ayudarte a seguir los campeonatos de baloncesto y hockey de Dallas.